Un muerto y cuatro heridos dejó un accidente esta madrugada en uno de los túneles del proyecto Hidroituango. El incidente se produjo cuando un grupo de trabajadores de la empresa contratista Consorcio Mantenimiento Ituango adelantaba la construcción del nuevo puente sobre la quebrada Orejón. Esto es en la vía sustitutiva a Ituango, a tres kilómetros de las obras principales del proyecto. Dos de los cuatro heridos fueron remitidos a Medellín por tener heridas de alguna consideración. Los otros dos heridos se recuperan en centros asistenciales de Ituango.